de Lima. Veamos. Iniciar un evento importante, un evento... Guadalupe, muy buenas tardes, directo, en directo, así es, efectivamente, el alcalde de Lima, Rafael López Saliaga, ha anunciado la adquisición de cuatro mil motos, una adquisición que va a ayudar en materia de seguridad ciudadana y en estos momentos el teniente alcalde, el señor Renzo Royardo, ha tomado la palabra para brindar mayores detalles acerca de esta adquisición. Sin duda, con con mucho ahínco, con mucho empeño, con mucha voluntad de avanzar, liderados por nuestro alcalde de Lima, Rafael López Saliaga, y por supuesto todo el equipo, saludo especialmente a Oscar por el esfuerzo también de sacar esto adelante, pero hoy día estamos ya ante un hecho concreto. Las motos, finalmente, ya tienen al fabricante que nos las va a entregar pronto, seguramente nuestro alcalde va a dar más detalles al respecto. Es un proceso que va a ser enormemente favorable para la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, no solamente, y esto yo quiero aprovechar unos minutos para compartir con con la ciudadanía, no solamente con la adquisición de las motos, que nos va a dar una herramienta indispensable para controlar la enorme delincuencia en la que hoy estamos todos inmersos, porque se va a llegar más rápido, porque se va a llegar de forma eficiente, de forma oportuna a las zonas altas de la ciudad. Como lo decía Oscar, con el cilindraje que tienen estas motos, se va a poder llegar de forma muy rápida. Entonces, no solamente eso, sino también estamos nosotros desde Lima Metropolitana controlando la tecnología y eso es algo que esto no se ha dado antes y quiero reiterarlo el día de hoy, lo he hecho a través de algunas conferencias con los medios de comunicación cuando hemos estado con Abdul en el Centro Integrado de Comunicaciones. Nosotros monitoreamos 4.000 cámaras desde Lima Metropolitana, que esto no se hizo antes, antes la municipalidad se administraba para Lima Cercado, increíblemente, siendo nosotros la municipalidad metropolitana de la gran ciudad de Lima, que alberga más de 11 millones de compatriotas y nos estamos preocupando por esos compatriotas, no solo por los de Lima Cercado. Y monitoreamos, digo, 4.000 cámaras que están distribuidas en distintos distritos de la ciudad capital y lo estamos haciendo en coordinación permanente y constante con la Policía Nacional, y eso es una labor que viene haciendo muy bien la Gerencia de Seguridad Ciudadana, porque no solo tenemos presencia en este Centro Integrado de Comunicaciones de Lima Metropolitana, sino que además hemos firmado convenios con la Policía, no solo en este tema de las motos que van a ser los principales beneficiarios, como también los distritos y las municipalidades distritales, sino también en el asunto del compartir toda esta tecnología que tenemos estas más de 4.000 cámaras inmediatamente en tiempo real con la Policía Nacional, con el 105, con el Escuadrón de Emergencias. Eso es algo significativo y que yo no me voy a cansar de reiterarlo porque quiero que se entienda y queremos en la administración que se entienda que somos la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y así como hacemos este trabajo con la Policía Nacional, lo hacemos con Atum, que le compartimos nuestra tecnología también para que hagan un trabajo eficiente en el tema del control del transporte terrestre y también con el Poder Judicial, por ejemplo. Hemos compartido, en nuestro caso, le hemos cedido a través de la Beneficencia Pública de Lima un espacio para que tengan una unidad de flagrancia para que el Poder Judicial cuente en este edificio que fue de la Beneficencia o que es de la Beneficencia pero que ha sido cedido al Poder Judicial para que se pueda tener ahí una unidad de flagrancia y la puerta giratoria se detenga aquí en Lima Cercado. Y en fin, no los voy a cansar, son muchas las instituciones con las que venimos trabajando de forma simultánea que es fundamental. Nosotros le estamos recomendando a la Presidencia de la República una serie de sugerencias en seguridad ciudadana que espero sean recogidas porque aquí se trata de tener esa paz y tranquilidad que todos los peruanos y hablo allá a nivel nacional nos merecemos. No se trata aquí de una migaja que nos den o de una situación que uno esté pidiendo de forma de pronto caprichosa. No, se trata de merecer tener la tranquilidad de salir a hacer nuestras actividades diarias sin miedo, sin temor y el Estado tiene que estar presente y aquí estamos dando una muestra y con esto termino de tener esa sensibilidad como municipalidad metropolitana el alcalde liderando toda esta toda esta iniciativa de... Bueno, esa es parte de la exposición del teniente alcalde el señor Renzo Reyardo dentro de esta actividad en la que se ha anunciado que la municipalidad metropolitana de Lima está comprando cuatro mil motos que van a llegar entre diciembre y marzo del dos mil veinticuatro eso también es parte de la promesa de campaña del alcalde de Lima y más adelante vamos a retornar con más información Directo en Directo RPP Noticias Muchas gracias Jacqueline y nos va a mencionar nuestra compañera Jacqueline Arce se encuentra en la municipalidad de Lima y nos trae información en directo Muy buenas tardes Guadalupe Directo en Directo Continuamos en el Palacio Municipal porque ha iniciado la ronda de preguntas sobre todo hay que recordar que esta tarde como parte de esta lucha contra la inseguridad ciudadana la municipalidad de Lima ha anunciado la compra de cuatro mil motocicletas con una inversión de más de ciento treinta y dos millones de soles Estas cuatro mil motos son a ser entregadas para la policía nacional y también para el personal de Serenasco vamos a escuchar cuáles son las declaraciones del burgo maestre Rafael López Aliaga empezaron a cambiar el sentido ¿no? del rol de la fuerza armada y la policía nacional variando inclusive la terminología el concepto ¿no? estamos en la mentalidad de esta gente que realmente es enemiga del Perú hablando de conflicto armado interno para empezar es una palabra que es nefasta pues o sea la policía o el ejército no están al mismo nivel que un delincuente o un terrorista no es un conflicto armado interno es un rol constitucional de la policía y el ejército o la fuerza armada de cuidar el orden interno y externo del país ahí nomás ya hay un problema ¿no? es toda la deformación ¿no? de conceptos pero el Congreso de la República tiene que justamente derogar todas normas que vaya en contra de la actividad lícita válida constitucional de la policía y el ejército usted va viendo muchos videos donde la policía ya no actúa ya no hace nada está mirando porque claro ¿para qué me voy a meter? si todo el marco jurídico al final el choro termina libre y yo me termino la cárcel eso el Congreso tiene que corregir lo hemos planteado también al Congreso que corrija toda la serie de normas que se dieron en la nefasta época ¿no? de Toledo y sus caviares ¿no? que viven de esto pues viven de hacerle juicios a la policía nacional y al ejército y después cobrar indemnizaciones ¿no? viven de esto es un negocio para ellos ¿no? pero es un negocio que claro denuncian al Estado peruano y luego hay una corte interamericana que también está dentro de este círculo mafioso ¿no? en el cual este claro demandan al Estado peruano porque pueden sacarle plata si demandaran al delincuente o al terruco ¿de dónde van a sacar plata? se ha vuelto una forma de vida para mucha ONG realmente que ni paga impuestos no reporta a nadie también un tema ahí te debería corregir en el Congreso la legislación sobre estas ONGs que ya no reportan a nadie no hay ningún informe de actividad y están exorgenadas de todo impuesto entonces yo sí creo que usted te ha puesto el dedo en la llaga ¿no? hay todo un campo de trabajo para el Congreso de la República que debería priorizar estos temas para devolverle la dignidad la seguridad al policía si el policía ¿cómo va a trabajar si va a estar pues como culpable? se ha volteado aquí el equilibrio se ha puesto en contra de la policía y la Fuerza Armada ¿no? Siguiente pregunta Jacqueline Arce RPP Noticias Alcalde de Autoridades muy buenas tardes estamos en directo para RPP Noticias preguntarle sobre considerando que ya se viene la campaña navideña que es una de las campañas más importantes para el comercio formal sin embargo se observa que en Mesa Redonda en Mercado Central hay vías públicas tomadas por el comercio ambulatorio pero además se dio a conocer hace algunas semanas de un despido masivo de serenos en el marco de esto ¿cómo la municipalidad su gestión en estos aproximadamente 11 meses va a asegurar la seguridad sobre todo para el empresariado que ha estado manifestándose en estas últimas semanas en desacuerdo sobre todo o mencionando que hay un presunto abandono por parte de su gestión en materia de seguridad ciudadana? Sí mire le agradezco por injustamente el día de hoy hemos contado por fin con el apoyo de la Policía Nacional si usted visita en estos momentos Mesa Redonda de Mercado Central usted va a verificar la presencia de 600 efectivos policiales y un total de mil que hemos quedado para esta temporada navideña hemos adelantado digamos en plan navidad le hemos adelantado justamente por la avalancha de gente que lamentablemente está dentro hay muchos ambulantes entre comillas que están dentro del mismo circuito de Mesa Redonda y Mercado Central y que tienen su mercadería en almacenes dentro de este circuito y sacan su mercadería y la ponen en la pista entonces eso digamos lo vamos a a erradicar porque si vamos a aplicar medidas que antes yo había ya determinado no aplicarlas pero hemos primero priorizado a todas las personas que quieren trabajar hemos hecho ofertas de más de dos mil quinientos empleos formales por semana durante más de diez semanas más de veinticinco mil empleos formales hay muchos ambulantes que no quieren trabajar en estos empleos formales quieren seguir como ambulantes porque les parece una forma de vida pero eso no no puede chocar con el orden de la ciudad entonces la retención de mercadería se va a implementar también a partir de hoy ¿ya? y si se persiste en la en esta en este delito pues iremos al decomiso pero el orden vamos a ponerlo de todas maneras respecto a lo que usted dice despido aquí no ha habido ningún despido aquí lo que ha habido es no renovar contrato agente sobrepoblada porque justamente al tener una sobrepoblación de casi siete mil personas de más en la munilima tenemos un problema no había plata pues es que el dinero o se va en planillas o se va en lo que usted ve ¿no? en hambre cero alimento para ahorita comunes va a comprar motos va a comprar cámaras ¿no? o va a un plan de inversiones que vamos a anunciar en otra conferencia de prensa para el próximo año tenemos un plan de inversiones muy potente de infraestructura para Lima metropolitana entonces el dilema es no se puede tener una munilima con una sobrepoblación de siete mil personas más muchas de ellas sin venir a trabajar fantasmas eso es lo que hemos encontrado entonces las medidas de quienes son las personas que deben quedar acá para ser en algo son criterios totalmente profesionales como he explicado hace un ratito de gente que ya tiene una experiencia ¿no? como profesional a veces de diez años quince años como sereno son serenos de carrera entonces estamos priorizando los serenos de carrera que al tener una moto va a ser una labor mucho más eficaz no es cuestión de mil quinientos dos mil serenos no es sereno más moto eso es lo que estamos logrando en este año siguiente pregunta Cris Ríos Bien han sido palabras del burgo maestre Rafael López Aliaga ante esto vale mencionar que el cronograma para la entrega de estas cuatro mil motocicletas la primera se va a realizar en enero con cuatrocientos motos la segunda fecha es para abril con seiscientos motos la tercera entrega es para el mes de mayo del dos mil veinticuatro con novecientas motos y finalmente para el mes de junio con la entrega de dos mil cien motocicletas directo en directo RPP Noticias Bien muchas gracias Jacqueline por la información y hasta aquí la información en economía para todos